¿Qué has de decir? Cuando sientes que sí, pero dices que no ¿Qué has de decir? Si aún me quieres aquí, no me quieres oír ¿Qué has de decir? Oh, ¿qué has de decir? Si corriendo siempre estás, ¿qué has de decir? Oh, ¿qué has de decir? Ya no me quieres más, ¿qué has de decir? Eres indeciso y no comprendo ¿A qué ritmo va tu corazón? Ya no sé ni cuándo estás mintiendo Pero siempre debo darte la razón O no sabes qué dirección tú quieres tomar De día quieres pelear y de noche amar Y si bien eso vas, no lo sabes bien Solo quiero saber ¿Qué has de decir? Oh, ¿qué has de decir? Oh, ¿qué has de decir? But you wanna say no What do you mean? Yeah, yeah And you don't want me to move But you tell me to go What do you mean? What do you mean? Said you're running out of time What do you mean? Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Gracias.